Hola a todos, en este video vamos a ver cómo evitar la selección de texto, el copiado, también el pegado incluso y también que aparezca el menú contextual cuando hacemos clic con el botón alterno del mouse en una página web específica en un sitio web de Wordpress. Evidentemente esta seguridad no es una seguridad infalible ya que siempre vamos a poder ver el código fuente y desde ahí copiar el contenido, pero sin embargo en algunos proyectos debido a algún requerimiento del cliente es posible que lo necesitemos. Vamos a ver cómo realizar esto directamente y vamos a utilizar código y evitar el uso de planings adicionales. Tengo este artículo que me va a servir de guía y lo que me interesa de este artículo es principalmente esta porción de código. Este código lo que hace es justamente evitar la selección, el copiado y el menú contextual. Lo voy a aplicar en este sitio web que tengo aquí, en este sitio web de ejemplo. El código está preparado para una página específica, en este caso para la página de política de privacidad, pero vamos a ver también cómo extender esto para otras páginas. Bien, este sitio web de ejemplo lo tengo en mi máquina local, tengo un acceso directo aquí, estoy trabajando en un archivo o mejor dicho en un tema hijo. Podrían también copiar el código a través de un plugin de snippet si es que ya lo tienen instalado o lo más práctico, te den un tema hijo y allí copiar ese código en el archivo functions.php. Bien, voy a abrir este archivo y voy a pegar ese código en la parte final del archivo. Bien, para esto voy a utilizar esta opción aquí de view row para verlo de esta forma y poder copiarlo mucho más fácilmente. No es necesario copiar la primera línea, solamente vamos a copiar desde la segunda línea. Entonces me dirijo aquí, el archivo que ya tengo abierto es el archivo functions.php del tema hijo y voy a pegar simplemente este código. Bien, ¿qué es lo que hace este código? Este código utiliza un HUD como veo acá, el HUD WPFooter que sirve para insertar generalmente código para ejecutar alguna opción en la parte final del sitio web, en el footer específicamente. En este caso lo voy a utilizar para insertar código JavaScript, ahora vamos a ver. Este HUD hace referencia a esta función y es aquí en esta función en donde está todo el código, toda la lógica para realizar esto. La primera parte del código es una condicional, es justamente lo que les había comentado de que en este caso específico estoy utilizando la página de política de privacidad para agregar este código y solamente va a funcionar en esa página. Sin embargo, también puedo utilizar otras condicionales o puedo agregar acá otras páginas incluso. Vamos a ver eso, aquí tengo un enlace en el artículo de guía que es las funciones condicionales de WordPress. Bueno, ya lo tengo abierto aquí, me lleva a esta página. Y aquí como podemos ver hay una serie de funciones, por ejemplo, is Home, is From Page y Single para las entradas. Incluso puedo ponerlas utilizando el ID, utilizando el título, utilizando el Slug como lo estoy haciendo yo. Recuerden que el Slug es la parte de la URL de la página. También puedo utilizar varios elementos de diferentes tipos de datos, pasándolo como un arreglo. Puedo pasar varios IDs, etc. Entonces aquí tengo varias comprobaciones que puedo utilizar. También hay una parte de categoría, vamos a buscar acá is Category. En caso quiera hacerlo con categorías. Tenemos acá is Category, por ejemplo, categoría con ID, con el título de la categoría, con el Slug, etc. En mi caso particular estoy utilizando is Page. Vamos a buscarlo acá. Esta función is Page podría haber utilizado el ID, también el título. En este caso estoy utilizando el Slug. Y también podría haber utilizado varias, así con el Array o de esta forma también. Eso es lo que se muestra en esta parte del código. Es decir, solamente estoy filtrando o estoy utilizando esta condicional para agregar solamente ese código en esa página específica. Bien, ¿qué es lo que hace este código? Este código, una vez que pasa la condicional, estoy cerrando aquí la etiqueta PHP. Porque voy a utilizar código llave script y es más fácil hacerlo de esta forma. Lo otro es imprimirlo con alguna función de PHP como printf o echo. Pero en este caso es mucho más sencillo cerrar la etiqueta y empezar a construir acá código HTML. Que en este caso específico será código llave script. Con las etiquetas HTML de script. Bien, dentro, bueno, estoy utilizando jQuery. Es por eso que envuelvo todo esto en una función contenedora de jQuery. Y luego aquí estoy utilizando, estoy seleccionando en realidad el elemento body. Y estoy agregándole estas condiciones, ¿no? De copy y context menu. Evito el comportamiento por defecto y retorno falso. Y también para el body, estoy utilizando esta función de jQuery para agregar el código CSS. Estoy agregando que no se pueda seleccionar. Es decir, esta parte es para la selección y esta parte es para el copiado y para el menú contextual. Vamos a grabar esto y vamos a ver si tiene algún efecto en mi sitio web de ejemplo. Recuerden que solamente funciona en la página de política de privacidad. Y efectivamente está funcionando, ¿no? Como vemos aquí no puedo seleccionar. No puedo ver tampoco nada con el botón alterno del mouse. Sin embargo, hay algunos controles en donde sí que puedo seleccionar. Por ejemplo, aquí podría seleccionar. Pero si intento copiar este texto de hola. Y por ejemplo lo quiero pegar aquí, no se va a poder. A ver, siempre me tomará el texto que he copiado anteriormente, ¿no? Acá tampoco podría incluso restringirlo para que se pueda pegar. Pero eso ya sería algo adicional. Bueno, podemos agregarlo si necesitamos. Por ejemplo, aquí está en copy context menu. Acá podemos colocar paste también. Vamos a guardar esto y vamos a ver si es que me deja. Si refresco aquí. Y trato de pegar algún texto aquí en el input. Vamos a ver que ya no es posible, ¿no? Ya no es posible con control B. También podría ser. Pero el paste como que no tiene mucho sentido. Lo importante es la selección y el copiado de este contenido. Bien. De esta forma entonces hemos visto de manera simple cómo es que agregando un código podemos tener una protección básica para evitar el copiado. O bueno, la selección y el copiado del contenido de un sitio web en WordPress. Si te ha gustado este video, no olvides apoyarme con un me gusta. Y si aún no estás suscrito, te invito a hacerlo. Ya que siempre estoy publicando ese tipo de contenido interesante para llevar tu WordPress a otro nivel. ¡Gracias!